Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos un video del parche 4.3, en especial realmente sobre el pase de batalla que cambia a como lo conocemos actualmente. Así que en este video les traigo todos los detalles, toda la información, todos los números, toda la comparativa. Para que ustedes realmente puedan opinar, si les parece que está mejor, si les parece que está peor. Obviamente tiene para mi de las dos cositas, así que ya lo hablaremos. Lo primero, que antes de comenzar veo que hay mucha confusión al respecto sobre el pase de batalla, porque en la previa del parche se mostraron dos. El contexto de esto, para el que no lo sepa, es que el parche dura tres meses en lugar de dos. Así que obviamente pusieron dos pases de batalla para que cuando termines el primero, que es el de Thresh AtrapaSueños, ya después tengas el de Yumi y Sodapop ahí disponible para que lo puedas completar. Y digamos, no tengas ese tiempo de espera larga en que pueda actualizarse otro pase de batalla. Ahora bien, tenemos cambios como les mencioné al principio del video, en lo que sería la comparativa del pase de batalla como funciona en la actualidad. Y digamos, si los comparamos en cuanto a recompensas hasta nivel 50, sí tenemos cambios en lo que sería la versión actual a la del parche 4.3. Específicamente en lo que sería la esencia azul, digamos en el parche actual nos da 5.500 esencia azul y también la energía de poros que nos da 2.340. En lo que sería el próximo pase de batalla nos va a dar 4.915 de esencia azul y 1.625 energía de poros. El resto de recompensas chicos es exactamente igual, las monedas poros, las estrellas, los cofres de selección de pose, motes, iconos, en fin, todo eso es igual hasta nivel 50. Pero por qué nos da un poco menos este pase de batalla, está nerfiado dirían ustedes, pues más o menos. Pero lo que pasa es que ahora tiene 120 niveles, así que obviamente las recompensas se dividen mucho más porque tenemos muchos más niveles. Y digamos, en este nuevo pase de batalla nos van a dar recompensas como tal hasta nivel 75. Un detalle importante chicos, es que estuve notando y hay diferencia, digamos hay aumento de experiencia que tienes en el pase de batalla. Porque obviamente 120 niveles, como llegamos hasta allá, ¿no? Así que bueno, las recompensas por lo menos de los desafíos fue aumentada, así que te van a dar más experiencia en el pase de batalla. Y también el límite semanal que puedes obtener por las misiones diarias también aumentó. Así que esto obviamente ayudaría a que vas a obtener más experiencia jugando y obviamente vas a subir mucho más nivel, más rápido a lo que subimos actualmente, ¿no? Ahora bien, en este nuevo pase de batalla chicos, hasta nivel 75 puedes obtener 910 de escena azul adicional, tienes 875 de energía poro, skin de pase de batalla ascendida. Así que no tienes que comprar en la tienda directamente, sino que te la ganas subiendo a nivel 75. Tenemos un cofre de selección de pose de campeón, un estandarte adicional, icono, chuchería, obviamente todo esto con la temática de 3. Así que digamos que subiendo a 75 ya tienes la mayoría de las recompensas, a menos que la gente elije en lo que sería la tienda, sin obviamente contar la pose de la skin. Pero tienes obviamente lo que sería la versión ascendida de la propia skin solamente subiendo a 75. Así que en ese sentido está bastante, bastante bien. De lo que sería nivel 75 a 120, lo que cambia es que tenemos 440 estrellas salvajes adicionales. Y aquí obviamente viene el detalle, más o menos, vamos a decirlo así, de cositas de Riot, ¿no? ¿En qué sentido chicos? Obviamente todas estas estrellas adicionales es porque tenemos una nueva tienda de lo que sería el pase de batalla. Más allá de las cosas que puedes comprar en la actualidad, como las poses de skin, como los bordes de iconos y todas esas cosas que también están en el nuevo. Ahora tienes dos tiendas para canjear las estrellas salvajes por recompensas aleatorias. Lo que es importante es que ahora puedes comprar estrellas salvajes adicionales 1x8 wikers. Obviamente ahí, si quieres comprar y canjear y hacer cositas, obviamente Riot pone a tu disposición para que gastes tu dinero. Eso no puede faltar. Pero bien, ¿qué pasa y cuál es la diferencia con lo que serían las tiendas de la actualidad? Tenemos dos tiendas. Una es una tienda antigua de pase de batalla donde puedes sacar desde iconos antiguos, chucherías, vueltas a bases, emotes, borde de iconos, estandartes, energía por adicional, esencia azul adicional. También estrellas salvajes y puedes sacar incluso la skin de Jaxx Explorador, que es una de las antiguas. Timo, también Explorador y la escena detective. Y además también tienes las poses de esas skins. Así que tienes una tienda, si quieres canjear esas cosas que no has obtenido, lo puedes hacer. Y la otra tienda, chicos, es de la temática del pase de trash, donde puedes sacar energía poro, esencia azul adicional, estandarte, un emote. Tienes un icono también, una estuchería. Todo con la temática del trash ascendido, ¿no? Diferencia de lo que sería la skin normal. Y también tenemos una nueva mejora de racha de asesinatos, que es algo nuevo a nivel cosmético, que obviamente va a salir ahí cuando hagas una kill, un ace, cuando una doble, que una triple, que una cuarta, que una pentagill, todo va a salir ahí. Va a estar personalizado, obviamente, con lo que sería la temática de trash. Así que esa parte sería como un mini gacha, porque de propio pase de batalla, porque, digamos, cada 35 estrellas salvajes puede ser como una tirada de esa. Y cada tirada te da dos recompensas. El propio pase de batalla, tengo que aclararlo, si llegas a 120 de nivel, que obviamente tienes que jugar un montón. Pero el propio pase de batalla te da 14 tiradas en total. 14 tiradas en total. Eso sí, lo que sería esa mejora, digamos, de la racha de asesinatos, que tiene una tasa de aparición de 0.10%, modo gacha, como digo. Pero bueno, cada vez que te sale la recompensa, se bloquea y te tiene que salir otra diferente. Así que puedes sacarlo, digamos, en ese laxo. Aunque en el PBA había un conteo de 20 cajas, si no lo hacías, es que me imagino que el pase de batalla te da 14 tiradas. Y si no lo puedes hacer, digamos, tendrías que comprar. Ahí está el detalle de por qué están vendiendo también estrellas salvajes adicionales por 8 wildcords. Así que yo imagino que por ahí va el sentido. Si tienes mala suerte como yo y no sacas esa mejora de la racha de asesinatos y el conteo, pues obviamente vas a tener que gastar un poquito más dinero. Si es lo que quieres. Como digo, aquí hay que ser también un poco honestos en el sentido de que esta mejora es nueva y que obviamente no es obligatoria y no viene con los pases de batalla anteriores. Así que todas las recompensas que ya obtenemos de forma normal las vas a seguir obteniendo. Y si quieres, obviamente, algo adicional, como siempre, está, como digo, disponible el pase de batalla para que juegues un montón y llegues solamente a nivel 120. Así que hay que jugar muchísimo o gastar algo más dinero, obviamente, si quieres obtener eso. Así que como digo, esta sería la explicación realmente real, chicos. Ustedes quiero que me den sus opiniones al respecto. ¿Qué les parece? ¿Les parece que están bien? ¿Les parece que está bien? Como digo, vamos a tener igual más experiencia, digamos, también en el pase de batalla. Aunque sube un montón el tema de los niveles. Así que bueno, chicos. Esto es realmente todo del pase de batalla explicado realmente. El nuevo que vamos a tener en Parche 4.3. Espero que les haya gustado el video como siempre. Aquí les hablo, soy MiWaf. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.